... 12 con 12 minutos tenemos actividad oficial, el Presidente de la República, Tanuz Simons, nos informa desde el Distrito de Jesús María. Tanuz, contigo. Buenas tardes, Perla. En estos momentos el Presidente de la República, Martín Vizcarra, participa en la clausura del programa de residentado médico del año académico julio 2018-junio 2019 del Hospital Revagriati. Son 85 médicos mujeres y 109 médicos varones los que han culminado de esta manera el programa de residentado. Han 39 especialidades y 15 subespecialidades. En estos momentos está brindando su discurso Gustavo Liendo, gerente de la red prestacional del Hospital Revagriati, en presencia de los médicos que terminan de esta manera el programa de residentado, además del Presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha llegado hasta el Hospital Revagriati. Y escuchemos parte de las palabras del Dr. Gustavo Liendo. Para poder pasar de la emergencia nueva a la emergencia antigua y el resto del hospital. Ahora nosotros lo cruzamos y estamos íntegramente conectados a través de un puente Bailey que usted tuvo a bien facilitar a través de provías del Ministerio de Transportes y el puente está acá para servir y creo que para quedarse. Por eso le agradecemos personalmente. El hospital ha quedado unido totalmente, nuevamente, como debemos estar unidos los peruanos en los valores democráticos, de justicia, de transparencia, de honradez, que son los que deben presidir cada uno de nuestros actos. No solamente está el puente, que con el puente se comenzó, sino se ha remodelado la emergencia antigua, la emergencia ginecostetricia, pediatría oncológica y pediátrica, salas de operaciones nuevas para poder aumentar la oferta de la incesante demanda de pacientes asegurados. Los médicos residentes que salen bien podrían integrarse a atender a los pacientes en los confines más desarrollados de nuestro país e iniciar una carrera médica para que progresivamente puedan llegar a los hospitales de más alto nivel. Ese sería el aporte que la juventud médica podría hacer en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Salud, con el gobierno. Adicionalmente, quería agradecer su presencia nuevamente por el significado de estos tiempos del país que siempre podemos estar prestos a ayudar y a trabajar silenciosamente por ellos. Muchas gracias, señor presidente, por su visita. Muchas gracias por su apoyo. Es muy significativo que en una reunión simple de repente de médicos, pero para nosotros es un momento muy importante, tengamos la presencia del más alto dignatario del país. Y a ustedes, jóvenes colegas, han terminado su internado, han terminado su residentado, han seguido una larga, un largo camino a través de los días y noches de este hospital, de repente, como dice nuestro himno, mirando la muerte de perfil, pero preparados para vencerla. Sabemos que en esta nueva etapa tienen que volver a buscar trabajo, a proyectarse. Pero las puertas del hospital siempre estarán abiertas para quienes como ustedes formamos con el mayor esmero y con la mayor gratitud para ustedes. Muchas gracias. Gustavo Liendo, el gerente de la red prestacional del hospital Rebagliati, es importante mencionar, verdad, que existen 37 universidades con facultad de medicina humana en nuestro país. Son siete años para el pregrado y un año de internado médico. Justamente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, está participando en esta clausura del programa de residentado del hospital Edgardo Rebagliati. Escuchemos a continuación al presidente Martín Vizcarra. Mejor así. Muy buenas tardes. Vengan todos ustedes. Ustedes, efectivamente, ustedes saben que como presidente de la República tengo innumerables invitaciones a participar en diversos eventos todos los días. Muchos. Y entonces, cuando vimos y estábamos programando los eventos de esta semana, yo vi una invitación para participar en la clausura del residentado de la especialización de 194 médicos, de los cuales 85 son mujeres y 109 son varones. Y yo les dije, quiero ir a esta ceremonia. Y me dijeron un poco raro por qué. Y es por, precisamente, estar aquí tiene muchos significados. Primero, que la salud es sumamente importante para el desarrollo humano. Cualquier cosa puede esperar, la salud no. La salud es fundamental. Y este es un gobierno que lo entiende y a pesar de lo mucho que hay que hacer para mejorar el sistema de salud, estamos trabajando poco a poco para lograr este objetivo. Y además, el hecho de reconocer su esfuerzo, el esfuerzo de los 194 integrantes de esta promoción de residentado, que es fruto no solamente de un esfuerzo individual de ustedes. Cuando alguien asume retos de este tipo, compromete, no solamente individualmente, sino compromete a toda la familia. Como bien lo han dicho los doctores que me han antecedido, estos esfuerzos también involucran a los padres, a los hijos, a los esposos, esposas, porque es un esfuerzo de sacrificio. Y creo que lo menos que como representante del gobierno y del Estado peruano debo hacer es agradecerles. Gracias por ese esfuerzo. Porque esto se suma a los 6, 7, 8 años de estudios de pregrado, a su año de internado, de su serum, y ahora están 3, 4, 5 años más de especialización. Miren, tantos años de esfuerzo para servir, para servir al prójimo, para servir a la comunidad. Y por eso es necesario en ustedes reconocer el esfuerzo en general de los médicos en nuestro país que cumplen una gran labor sumamente importante y necesaria. Yo tengo como costumbre viajar al interior del país por lo menos dos veces, si puedo, tres veces por semana. En este año, cuatro meses que estoy en el cargo, ya he tenido alrededor de 150 viajes a costa, sierra y selva del país. Y donde yo voy, siempre la gente me pide que mejore, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, la salud. Y lo que me piden en todas partes donde voy, porque yo visito centros de salud, hospitales de diferentes categorías, del minsa de salud, y siempre me dicen lo que falta, presidente, son especialistas. Por favor, queremos especialistas. Ver que aquí hay una numerosa promoción de 194 especialistas, me da satisfacción. Sabiendo que es insuficiente, que requerimos mucho más aún. Requerimos quizás miles de especialistas para cubrir la brecha que tenemos, pero ya, con su esfuerzo, estoy seguro que en algo se va a minorar este requerimiento, esta necesidad. Por eso, mientras que uno de sus docentes, el director de la oficina académica, de investigación, le decía, ojalá todos se queden acá. Yo al contrario le digo, ojalá que vayan por todas las regiones del Perú. Yo al revés, nos los vamos a pelear, doctor. Y es que tan importante, tan importante como atender la ciudad más poblada del país, como es Lima, con 10 millones de habitantes, igual o mayores necesidades tenemos en sitios alejados de las zonas urbanas, donde ustedes, con su vocación de servicio, quizás van a realizar una labor de mayor entrega y sacrificio, para la cual han sido formados. Finalmente, serán sus propias perspectivas las que indiquen dónde van a servir, sea donde fuere. Yo les deseo el mayor de los éxitos, porque si han hecho tanto esfuerzo para formarse, ahora lo que toca es dar esa formación en beneficio de la sociedad. Lo hagan aquí, lo hagan en ciudades grandes, pequeñas, o se vayan a sitios alejados, donde quizás la necesidad sea mayor, va a ser bien reconocido. Y entonces, tenemos que dar una visión integral de lo que requiere para mejorar la salud. Donde vamos, y una de las principales constataciones que hice, es que en diversos territorios de nuestro país están construyendo hospitales, hospitales nuevos que van a sustituir a hospitales que ya cumplieron su ciclo, que tienen 50, 60 años y, en consecuencia, requieren ser cambiados. Pero siempre la duda que tengo cuando viajo y estoy con la Ministra de Salud, me dice, va a quedar un hermoso hospital, pero lo más importante no es la infraestructura, o sea, no son las paredes, los techos, ese recurso humano. Y mi preocupación es un nuevo hospital, más grande, va a requerir no solamente los actuales, se requiere más médicos, o sea, más personal asistencial. Y es ahí donde está el reto para poder seguir atendiendo. Y estamos en ese esfuerzo de construir los nuevos hospitales, estamos en el esfuerzo de tener una alimentación saludable, que es lo que se trata de las ciencias de la salud. Lo ideal es cuidar la salud, y la especialización y el esfuerzo es cómo cuidamos la salud. Y entonces tenemos que tener una alimentación saludable, y para eso hay todo un esfuerzo que a través de los octógonos para dar información al consumidor, y para que puedan tener recientemente también el mismo aspecto de mejorar la salud, es un proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de la República, para que permita que todas las farmacias tengan también un stock de medicamentos genéricos, de fácil acceso a la población, porque definitivamente hay medicinas tan caras, que no permiten el acceso de un gran porcentaje de la población. Y entonces es ahí donde también nuevamente requerimos de ustedes, que en el diagnóstico que hagan de las diversas enfermedades, puedan también hacer la receta del genérico para que pueda ir directamente y acceder. Hay gente que sí puede acceder a medicamentos de marca, pero debemos dar esa posibilidad. Entonces, la salud es eso. La salud es tener mejores infraestructuras, tener mejor equipamiento, tener acceso a los medicamentos, pero todo eso es vano si no tenemos a ustedes. Ustedes son la razón de ser y el actor más importante de la salud, el recurso humano. Por eso, aquí es sumamente importante reconocer ese esfuerzo, y más aún, como han destacado, esfuerzo en una institución tan emblemática, como es el hospital Edgardo Evagliati, que es un ícono de la medicina nuestra aquí en el país, en el cual yo estoy ligado desde nacimiento. Les cuento una anécdota. Yo soy, como ustedes saben, moquehuano. Yo siempre digo, ¿de dónde eres? Moquehuano. Yo he sido autoridad en Moquehuay, viví en Moquehuay, mis padres moquehuanos, mis hijos moquehuanos, todo. Pero, sin embargo, por un problema de salud, de un parto muy difícil de mi madre, y como en Moquehuay, hace 56 años, no había especialistas. Tuvieron que evacuar a mi madre de urgencia a Lima, para que yo nazca acá. O sea, yo estoy ligado a Rebagliati desde nacimiento. Así que soy un moquehuano nacido en Rebagliati. Y por falta de especialistas, de médicos especialistas. En consecuencia, así es la vida, y yo estoy seguro que ustedes van a llevar su esfuerzo, su conocimiento, para que sea mucho más efectivo a todos los rincones del país. Y por eso he querido estar aquí, para acompañarlo unos breves minutos, para en nombre del gobierno, en nombre del Estado, en nombre de todos los peruanos, agradecer el esfuerzo que hacen los médicos para dar salud, con condiciones que no son las más adecuadas. Y que vamos a seguir haciendo el esfuerzo de mejorarlas, como ha dicho. Era inconcebible que un hospital de esta categoría, para trasladar dentro del hospital, para emergencia, tenía que el paciente subir a la ambulancia, salir a la calle para entrar de nuevo. Y eso no podía ser, ¿no? Con una solución simple, ingeniosa y práctica, hemos atendido esa problemática. Y así como eso, tenemos que seguir trabajando, con iniciativa, con dedicación, con amor por nuestro país. Amor que ustedes demuestran día a día en su trabajo, y para lo cual, quiero hacerles el agradecimiento, la felicitación, y el reconocimiento por el esfuerzo, que día a día, ustedes prestan, en beneficio de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. El presidente de la República, Martín Vizcarra, quien participa en la clausura del programa de residentado médico, del año académico, del hospital Rebagliati, donde han estado presentes, 194 médicos. Y a los médicos residentes, a ponerse de pie, por favor, para la foto. A momento van a proceder a la foto oficial. Es importante agregar, Perla, que los médicos, que han estado en este programa de residentado, pertenecen en total a 39 especialidades, y 15 subespecialidades. Como bien ha destacado, el presidente de la República, esto es importante, para poder brindar servicios, en nuestro territorio nacional. Esta es la información, desde el hospital Rebagliati. Adelante, estudios. Gracias, Tanuz, por tu reporte, desde Jesús María. Con la imagen, entonces, el presidente de la República. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!